Viene el corillo, Pokémon Journeys 131, nos quedamos Ash contra Lionel Ya no sé cuántos Pokémon había perdido, pero Ash iba adelante Pero tenía todos los Pokémon débiles, si no me equivoco Entonces nada, vamos a ir con el combate, que espero que sea el combate y no sea otro relleno Porque aquí los rellenos siempre son así y es impredecible Pero nada, esperemos que sea la pelea, espero que les guste Uh, seguimos aquí, seguimos aquí Vamos, Dragonite Cuidado que ese cabrón se chingó al equipo completo de Diana Dragonite, cuidado Y eso, eso la detiene, eso la detiene, que bajen Exactamente, gracias Gracias, le está dando, le está dando, le está dando Final 3 Oh, shit Ese fue este pendejo Lionel No te creo que este men está joder con esta mierda Nada de esa madre, ¿no? Nada de esa madre, ¿no? ¡Uy! Dragonite Vuela, vuela alto, bro Que jodienda Dragonite No, como eso te mate, cabrón Como eso te mate Dragonite, papi, estás bien Se levantó, se levantó, se levantó, dice Oh, shit, le bajó La velocidad Ah, no sabía Ah, no sabía Dios mío, no me los compare, no me los compare No Das va a ganar Esa es la única diferencia aquí Dragapalta Vamos Vamos Oye, ¿tú no sabes usar otra cosa que no se batería en salto? Eso no te va a hacer nada, Dragonite Sin miedo, ¿eh? A través de todo Vamos Pum Abra espacio que voy yo ¡No! ¡Sí! Dragonite Dragonite Oye, sí Dragonite Sal de ahí Dragonite No Dragonite Uh, sigue, sigue bien, ¿eh? Uh Bien hecho, Dragonite Uh, Dragonite está encabronado Chum, chum, chum Dragon Acrobata no me va a hacer nada Soy tipo dragón y tipo volador Cabrón ¡Dragonite! ¡Dragonite, dale! ¡Dragonite, dale! Me cago en nada No, ya este no se levanta No, este no se levanta Me cago en nada Ok Ok, estamos 3 a 3 Y este cabrón no se va a echar y salto de ella Ay, Dios mío No sé ¿Quién te falta, vos? ¿Tiene Pikachu? ¿Drakowicz creo que lo tiene? ¡No! ¡Silfech! 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 ¡Vamos allá! ¡Chama! Fue el Kikina ¿Cuándo? Tenía... Creo que ese ataque era súper eficaz Contra... Contra Dragonite ¡Ay, no lo uso el cabrón! ¡Rilabón! ¡Tú estás débil! ¡No! ¡No aguante! ¡Vamos! ¡Vamos, Silfech! ¡Silfech! ¡Bien hecho! ¡Bien hecho! ¡Ya! ¡Tú estás débil! ¡Ya has muerto! ¡Ay, no! ¡Se fue cheta débil! ¡No! ¡Él dice que está bien! ¡Ya! 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 ¡No te pares, cabrón! Batería salto ¡No jodan! ¡No me jodan! ¿Cómo tú llegaste aquí tan rápido, cabrón? ¡No! ¿Y si lo cambiamos? ¡Me cago en...! ¡Doble! ¡Monta tu escudo! ¡Vamos a patinar aquí! ¿Cómo fue? Este tipo está planeando con su... ¡Ay, vete pa' el carajo! ¡Que está planeando con el escudo! ¡No! ¡Solfeando ahora encima de la raíz esta! ¡Uh! Eso sí, eso sí es súper efectivo ¡Ay! ¡Los dos son efectivos! ¡Los dos son efectivos! ¡No! ¡No te dejes dar! ¿Qué? ¿Tú me bajaste? Si Surfers se levanta es la bestia Pero eso es súper eficaz Surfers debería estar muertísimo Papi, si tú te levantas Tú eres la bestia ¡Ay, no! ¡No! ¡Maldita sea Rilabum! Cabrón, te queda Dracovic Y Pikachu Y Dracovic es tipo agua No, de verdad que no sé Cabrón, elija a Pikachu Con un cole hierro O un impact trueno ahí Es que ninguno de los dos buenos Conte a este cabrón Y los dos son débiles Los dos son débiles Dracovic 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 Aunque sea tipo agua Dracovic Uf, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Uf, tiene cornillo Ok Esquiva Esquiva No dejes que te de Han repetido el mismo ataque Como tres veces La misma animación Pero Puedes pasarle por el lado Un molde escaso de hielo Lo elimina Muy bien Corre Dracovic ¿Por qué Rilabum se vio tan traumático Ahí bien dramático? Vamos Uf Esa fuerza esquina No voy a hacer nada Dracovic va a ganar Obligado Uf Uf Recordando cuando estaba Practicando con surfers Obvio Ah, me la voy a Ya Dracovic ganó Porque salió el dragón Allá ¿Qué fue eso? Dracovic Dracovic Tienes que chingarte a Cinderace No hay break Ay, Dios Ay, Dios Ay, Dios Saca Cinderace Sácalo Sácalo Saca Cinderace Gracias Gracias Este cabroncito Me tiene Hasta ahora sabemos que tiene tipo tierra Y tipo fuego Y tipo fuego se supone Pato salto alto Tiene tipo lucha No Dracovic Tipo lucha Fuego Y tierra Falta un movimiento Eso 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 Bueno Baloninho Cuidado Cuidado Es agua Ya voy Vamos Cabeza de hierro Soy tipo de hierro Ahora Pero Pero mano Pero este Cinderace ¿Qué tiene? Dracovic Si puede Vamos 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 Patada salto alto No te dejes dar por esa pendeja Dracovic No te dejes dar por esa pendeja Dracovic Dracovic Se quedó vulnerable Como tres veces Como tres veces Era obvio Era obvio eh Ash Oye yo perdí las esperanzas Mi gente Ya yo perdí las esperanzas Todavía está Todavía está el Cinderace Ese suelto Por ahí Y aquí donde van a ser El Gigamax Y el movimiento Z Ay cabrón Ay cabrón Ay cabrón Dinamax Gigamax Ay cabrón No papi No papi Chau Chau Y el diablo Tipo Dieja cabrón Esquiva Si eso te toca Pikachu Bien Bien Ahora Chorambalto Ay 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 Y donde quedó el rayo Ay 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 No le hice nada No le hice nada Charizard está fresco Como la lechuga Brother Y ya Pikachu Está cansado Ya yo perdí la esperanza Ya yo perdí la esperanza Ya yo perdí la esperanza Es lo único que te queda Pero úsalo con el último movimiento ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Vamos! ¡Vamos, Pikachu! ¡Vamos, Pikachu! ¡Vamos, Pikachu! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Chari, sal chinga a tu madre! ¡Eh, chinga a tu madre, bro! ¡Me vale verga tu giga llamarada! ¡Bien, bien, 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 Pikachu! ¡Sigue! 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 ¡Por favor, sigue! ¡Y a diablo! ¡Explotó el cielo ahora! ¡Y a diablo! ¡Sienda pelota que hicieron estos dos cabrones aquí en el medio! ¡Y a diablo! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Guau, chao! ¡Vamos, Pikachu! ¡Pikachu está cansado! ¡No jodas! ¡Tú qué pendejo, ah! ¡Guau! ¡La escena del opening! ¡La escena del opening! ¡Esa mierda va a explotar, cabrón! Estamos consumiendo el cielo aquí. ¡Y el rayo, el Eternatus! ¡Y la versión de partículas que hay! ¿Qué te pasa, vos? ¡Vos, cálmate! ¡Cabrón! ¡No jodas! ¡No jodas! ¡No me vayan a cancelar el combate ahora por esta mierda! ¡Hacho, cómo se cancele el combate! ¡Uh, uh! ¡Se hizo chiquito! ¡Se hizo chiquito, eh! ¡Se hizo chiquito el Charizard! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡No jodas! ¡Eternatus! ¡Ajanca por carajo que tú haces aquí! ¡Ah! ¡El puto Eternatus viene pa' acá! ¿Qué tú haces aquí? ¡Ah! ¡No me cancelen el combate! ¡No me cancelen el combate! ¡No me cancelen el combate, mi gente! ¡No me cancelen el combate, mi gente! ¡No me cancelen el combate, mi gente! Yo veo que Ash gane difícil, eh! ¡Fucking! ¡Cyndrae sí está vivo todavía! ¡No importa que Ash derrota a Charizard! ¡Cyndrae sí está vivo! ¡No podemos hacer nada! ¡Ugh! Y esa es la relación del capítulo 131 de One Piece Y va a decir, ay Dios mío Pokémon Journeys Espero que les haya gustado De nada y compartan Y que les hacen para más Sayonara ¡Suscríbete al canal!